los saludo con mucho gusto espero que estén muy bien y ahora les voy a hacer una comida muy buena pero primero necesito tortillas así es que los voy a hacer aquí porque los quiero más chiquitas y muy muy delgaditas empezamos a trabajar las tortillas que quiero así miren así de chiquitas estas tortillitas voy a hacerlas más rápidas pues porque están chiquitas y en la máquina pues me doy prisa bueno, puse la cazuela, así hice estos cebollitos con manteca estos taquitos van a quedar también muy buenos con manteca manteca y una poquita cebollita y unos chilitos y la cebollita pequeña estos chilitos, aquí nomás les voy a sacar las semillitas, las semillitas las voy a sembrar los chilitos son para los frijoles esta manteca está bien caliente, miren le voy a poner salecita, miren ven como se chilló, le voy a poner los chilitos todos un tiempo porque estos se doran bien rápido voy a tener la cebollita lista miren están doraditos, le pongo la cebollita ya está, los chiquitos y la cebollita le voy a poner los chiquitos los chiquitos y la cebollita, los chiquitos y la cebollita, los chiquitos y la cebollita en estos no es para que llevan, para ponerle los demás mejor aquí los voy a ir apachurrando poco a poquito como ya tiene un ratito hirviendo estos frijoles pues ya le voy a vaciar todos los demás frijoles bueno, aquí los voy a apachurrar pongan bien buenos, bien sabrositos para que los chiquitos estén bien buenos los frijoles deben estar bien sequecitos y así, chinitos, bonitos y buenos de sal y buenos de picocitos todos deben de estar para que estén bien buenos bueno, pues aquí ya tengo agua caliente agua caliente en una cazuela y agua caliente en otra y aquí en esta cazuelita voy a poner siete tomates y dos chiles serranos ya está todo bien lavadito y aquí en esta otra cazuela voy a poner cuatro tomates y un chiliperón ahorita los voy a atrapar para que se pesan rápido y aquí en el comad voy a asar estos chiles los chiles guajillos son anchos y uno cascabel y los ajos y cebolla esto es lo que voy a asar aquí en el comad la cebolla voy a deshojar así así se asa más bien, más rápido y más bonita estos frijoles ya están buenos para quitarlos se los dejo más, más ratito se ponen muy secos si no, no los quiero tan secos ya los quito están muy buenos miren, tienen un sabor bien bueno saborcitos de sal y saborcitos de picosos están también buenos estos taquitos voy a moler estos chiles también están cocidos los jitomates y voy a moler estos chiles guajillos aquí poco a poquito voy a moler el ajo y los chiles también voy a moler el chile cascabel es que está caliente le pongo el ajo le pongo salita así se muele más fácil bueno, este chilito ya está molido ya voy a ver los jitomates ya están para molerlos también aquí le pongo la casuela voy a pelarlos porque esto es lo que más trabajo moler los cueritos del jitomate voy a desperecer el chilito voy a echar con todas semillas le pongo una poquita de sal ya la me puse pues al chile verdad pero al jitomate yo también voy a ver estos ya están los tomates está bien miren ya los voy a sacar del agua aquí los voy a poner ya que se vayan enfriando ya tienen el gordo del comate bueno ya molí la salsa roja ahora voy a moler la salsa verde voy a moler el ajo con la cebolla voy a picar la cebolla porque está muy curiosita y los ajos también los voy a partir le pongo su salecita vamos a ver vamos a ver ya se va a dejar moler más bien más mejor miren miren ya terminé de moler la cebolla si así picadita es mejor voy a moler los chiles también pero también ya pienso que mejor es mejor así así este picaditos también y se pueden moler más bien estos taquitos los voy a dar con manteca de puerto miren que bonito es bien bonito cocinar con manteca miren miren los frijolitos están bien sequecitos voy a poner a hacer los taquitos pero así nomás en el centro miren que no salgan a la orilla así los voy a ir acomodando voy a ir poniendo en la cazuela a dorar como así con frijoles los taquitos son bien buenos ya los voy a dar vuelta a estos taquitos ya los voy a dar vuelta a estos taquitos oigan ya están doraditos están doraditos están doraditos bien buenos estos taquitos ya están doraditos los voy a sacar y para que se vayan escurriendo y todavía le falta la cebollita y el cebollito para que dé más sabor y más color este es un color muy bonito no lo revuelvo porque así lo veo bonito y voy a adornar mi plato porque ya me serví mis taquitos y ahora me voy a servir de esta salsita esta salsita así para acá y de esta verde y de esta verde de esta verde acá miren que bonito adornado ahora le falta el quesito 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 fresco aquí miren aquí encima miren que bonito adornado que bonito ya quedó adornado voy a probar esos taquitos porque se ven buenos y huelen buenos y ya están que nomas probaran buenísimos que están miren pues miren veis esos taquitos para que los hagan así como se ven se ven de buenos pues están y no sale nada caro hacer los taquitos porque pues son frijoles pues y los frijoles son los que les dan mejor sabor porque están guisaditos y bien buenos con un chilito siempre los frijoles siempre hacemos picocitos y luego ya pues uno usa adornado con salsita pero como no están picosas están muy buenos para que los hagan en su casa su familia para que les digan quiero más miren yo me despido de ustedes los quiero bien mucho les agradezco mucho que me miren pues yo me despido de ustedes quesito los bendiga y sígueme mirando y sígueme mirando mucho